Retomamos el plano local, el presidente Danilo Medina dispone que una amplia comisión de funcionarios evalúen y den respuestas a los daños producidos en el río Yaguada, en Miches. Nuestro compañero Francisco Medrano, damos inicio a este recorrido noticioso. Muy buenas tardes, Medrano, adelante. Así es, muchísimas gracias y muy buenas tardes. El jefe del estado llegó en horas de la mañana hasta este municipio de Miches y hizo un recorrido por varios de los sectores que han resultado afectados a raíz del desbordamiento del río La Yaguada, que en la tarde de ayer bordeó todo su cauce y penetró a prácticamente más del 90% de este municipio costero. De hecho, justo en este momento, detrás de mí, se está trabajando en la fase de limpieza del puente. Brigadas del ayuntamiento local, conjuntamente con otras entidades, están laborando en el restablecimiento del tránsito a través de este puente que en las primeras horas de la mañana estuvo completamente obstruido o al menos trabajaba de manera parcial. Durante la visita, el presidente conversó con varias personas de la comunidad y le manifestaba que en el día de mañana, y así lo informó a los medios de comunicación, estará llegando una comisión del gobierno, una alta comisión del gobierno que estará integrada por varias entidades oficiales, las cuales estarán haciendo un levantamiento de los daños y posteriormente estarán dando respuesta a las demandas que hace la comunidad. En sentido general, prácticamente todas las viviendas que están muy cercanas al río y muy próximo a la costa, pues resultaron afectadas y los ajuares, los enseres, así como los electrodomésticos de los residentes de Miches, pues en su mayoría se han dañado por la gran cantidad de agua que penetró a sus hogares. El pueblo está completamente lleno de lodo, las casas también tienen muchos desperdicios que ha arrastrado el río con toda la fuerza con que penetró desde la tarde de ayer, esto a raíz de las lluvias registradas en el territorio nacional por el paso del huracán María por la zona del este y por la parte del noreste de la República Dominicana. Escuchemos las declaraciones del jefe del Estado cuando revelaba o cuando informaba sobre los planes para atender a los requerimientos de estos residentes. Viene una comisión interinstitucional mañana, incluyendo obras públicas, para hacer una evaluación de todo y comenzar a trabajar de inmediato. Ver cómo le damos apoyo a las personas que han perdido sus muebles y a los comerciantes también que han sido afectados, ver cómo le apoyamos financieramente. Mañana comenzamos. Desde este punto el presidente de la República se estará trasladando hacia otras provincias que han resultado impactadas por la proximidad del fenómeno a las costas. El presidente informó que estará visitando la provincia de Samaná, así como María Trinidad Sánchez y la provincia Duarte. Es un recorrido que está haciendo un helicóptero. Se hace acompañar del ministro administrativo de la presidencia, así también como del ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y otros funcionarios del tren gubernamental.